¿Qué es la nueva temporada? ¿Qué es la nueva temporada? ¿Qué es la nueva temporada? No, no, eléjeme lo hace quien lo hace y para quien lo hace. Con lo cual, como divertimento, como entretenimiento trimensual en los periódicos y como conteo gracioso de las cosas, pues puede ser interesante. El objetivo no es ese, eso es una ópera bufa que montan unos cuantos, que por cierto hacen un gran negocio con ello, que pagamos todos, sino que la inversión publicitaria, la rentabilidad para nuestros empresarios, la capacidad de influencia del medio, esos son los resortes que hay que tocar y a los que hay que fijarse, no en otros. Usted que es un consumado aficionado taurino, actualidad, ¿vió usted ayer la corrida por Televisión Española, esa vuelta a los toros? Sí, vi un par de toros nada más porque no me... Pero por la televisión, ¿no? No en directo, por la televisión. Sí, 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 en el televisor, sí. Seis años que llevamos. Creo que es una gran noticia, es una buena noticia. Tuvo un 13% de share. Un millón doscientos mil espectadores. Y en Cataluña un 9% de share. Quiere decir que cada uno se tiente la ropa cuando habla de estas cosas. Yo no acepto lecciones de nadie, ni quiero que me hagan más o menos, me pongan la etiqueta de más o menos sociable porque me gusten más o menos los toros. No les voy a pedir perdón a nadie. Me siguen gustando, me seguirán gustando y además celebro que los pueda ver en televisión. Y mis hijos que los puedan ver también. Y seguro que no han creado ningún tipo de trauma, como defienden algunos. Dos últimas preguntas para terminar. Aprovechando tenemos hoy aquí a Angela Merkel por aquí. Bueno, estamos ahora en este momento de catering. ¿Qué menú le pondría a Carlos Herrera para gasajar a la líder alemana? El chiste fácil es un recurso demasiado grosero para eso. Yo le trataría muy bien, le daría lo mejor. Y esperaría también que Alemania nos diera lo mejor que tienen ellos, que son muchas cosas. Alemania es un país admirable desde cualquier punto de vista y la política alemana, espero que sea una política alemana menos implosiva, más expansiva y que permita a los países del sur, a los que ve con cierta reticencia, en ocasiones justificada, el que cuando están comportándose como se tienen que comportar, puedan crecer sin necesidad de tener una soga al cuello. Y eso es lo que deseo. Eso se puede hacer con un gazpacho, con una paella, con una jabada, con un codillo, con un chucru, con lo que tú quieras. Muchas gracias, seguro. La última. Ya que le tengo aquí delante no me puedo resistir a preguntarle. Si yo le preguntase qué es lo que menos, lo que menos ahora mismo le ha gustado del gobierno actual de Manuel Rajoy. Esa sensación de estar cada uno en una almena y de no salir a contagiar o a explicar, a pesar de los esfuerzos notables de la Secretaría de Estado de Comunicación, que posiblemente sea la mejor que han tenido los gobiernos. Qué bien la conoce, además, usted. Sí, sí, sí. Es la mejor secretaria de Estado que han tenido los gobiernos de España en toda su historia y sé que se le resiste mucho a lo que ella considera que debería ser una norma, que es estar exactamente en la multiplicación de los medios, en la multiplicación, no en la manipulación, pero sí en el uso para la multiplicación en los medios de determinados mensajes que creo que son imprescindibles. O sea, que le aconsejaría usted a Mario Rajoy, que hiciese un poco más de caso a Carmen Martínez de Castro, ya que la tiene cerca. Un poquito más, un poquito más. Pues lo veremos en este año. Carlos Herrera, que haya mucha suerte en esta temporada. Gracias a todos. Hasta ahora. Gracias, Carlos. Bye, bye.